Bienvenido nuevamente, les saluda Ronald Mañuico. En este video vamos a aprender cómo afiliar Pling con la aplicación de Scotiabank y de BBVA Continental. Vamos a empezar entonces con la aplicación de Scotiabank. Entonces en primer lugar tenemos que acceder a nuestra banca, a la banca de Scotiabank y en el cual, luego de ello vamos a darle clic donde dice contactos, en esta opción de aquí. Vamos a darle clic para acceder a la siguiente opción. Nos aparece lo siguiente donde dice Pling, enviar y recibir dinero es rápido y efectivo. Vamos a darle clic entonces en comenzar. Nos aparece lo siguiente en el cual tenemos que confirmar nuestro número de celular, el cual va a aparecer acá y solamente le damos en clic acá en la aspa donde vamos a aceptar los términos y condiciones. Y le damos clic en continuar. Y aquí nos dice que elijamos la cuenta bancaria al cual queremos nosotros afiliar Pling. En este caso acá nos aparece, o acá tenemos dos cuentas bancarias. Nosotros tenemos que elegir una de ellas a cual poder afiliar. En este caso vamos a escoger el segundo, ya está. Y le damos clic en afiliarme. Y prácticamente eso sería todo. Acá dice ya puedes enviar y recibir dinero con Pling. Acá está el celular asociado y le damos clic en listo para empezar ya a enviar dinero de una manera bastante sencilla. Ya sea a Interbank o el BBU BA. Bien, ahora vamos a afiliar Pling con la aplicación del BBU BA. Entonces lo que vamos a hacer es acceder a la banca móvil. Como dice acá, accedemos a la banca móvil y vamos a darle clic en Luquita. En esta opción de Luquita vamos a darle clic y nos aparece entonces la opción de Luquita en el cual acá vamos a colocar entonces lo mismo como cuando accedemos a nuestra banca por internet. Acá colocamos entonces el DNI y acá la contraseña. También hay casos en que nos aparece nuestro nombre y solamente tenemos que colocar la contraseña. Entonces colocamos DNI y la contraseña y le damos clic en ingresar. Nos aparece lo siguiente y para afiliarse como dice acá la nueva funcionalidad Pling, vamos a darle clic entonces en actualizar ahora. De continuación nos aparece las cuentas bancarias en soles la cual tenemos que escoger una de ellas para afiliarlo con Pling. Acá tenemos solamente uno, lo dejamos allí y acá aparece entonces el número de celular y lo que tenemos que es darle clic acá donde dice LIDI y acepto los términos y condiciones. Le damos clic y le damos clic en afiliar. Bien, en esta parte nos dice que si nosotros ya hemos afiliado Pling hacia otro banco, entonces tenemos que elegir nosotros a qué banco nos va a llegar el dinero. Porque recordemos que solamente tenemos un número telefónico, un número telefónico y las personas que nos van a enviar dinero al número telefónico nos va a llegar hacia un banco. Entonces si nosotros ya hemos afiliado Pling hacia otro banco, entonces en este caso nos va a aparecer lo que dice acá. Si es que recibimos dinero de Pling en otro banco tenemos que darle acá si cambiar al BBVA en caso querramos cambiarlo. Pero si deseamos conservar y seguir recibiendo en el otro banco, simplemente le damos clic en por el momento o no. Nosotros tenemos que elegir en qué banco entonces queremos que nos llegue el dinero. Entonces en este caso, o en mi caso yo ya afilié lo que es en Interbank. Por lo tanto yo tengo que darle por el momento, no porque quiero que siga llegando el dinero al banco Interbank. Y al final me aparece la constancia de la afiliación. Que dice afiliación exitosa. Bien, prácticamente eso sería todo. Hemos entonces aprendido a afiliar Pling hacia lo que es el banco Scotiabank y el BBVA continental. Ya en el siguiente video entonces vamos a aprender a realizar una transferencia desde el banco Interbank hacia el banco del BBVA continental o al Scotiabank. Bien amigos, gracias y nos vemos en el siguiente video tutorial. Finalmente, si este video te gustó, dale me gusta y compártelo. De esa manera me ayudarás a seguir creando más videos. A su vez, no olvides suscribirte a mi canal. Es gratuito. Cualquier pregunta que tengas déjame en los comentarios. Justosamente te responderé. Gracias y nos vemos en el siguiente video tutorial.